Pero bueno, lo han hecho bien, lo han hecho bien, son muy simpáticos y vamos a empezar enseguida con la siguiente partida que aquí la tenemos. Rengar, primer ban por parte de Artic, cede el segundo, Movistar Riders que se quita de encima Lulu y Ver... No quieren ver a Renekton, no quieren ver a Renekton, seguramente es lógico, Artic estará pensando en un tanque, posiblemente pueden fespiquear de nuevo a Xen, porque ya hemos visto que X-Steel funciona prácticamente bien con lo que sea que es cojas, y Movistar Riders que se va a ir a banear a otro campeón que a lo mejor pueda servir de apoyo... No sé, no sé lo que van a banear, Kha'Zix, no quieren ver a Kha'Zix en manos del equipo de Artic. El ojo ninja lo lleva muy bien este campeón, la verdad que está muy a gusto con él y le hemos visto hacer bastantes cosas en esta segunda división, es verdad que no hemos visto ver cosas en exceso porque realmente Artic ha ganado tres partidas, que no series, tres partidas, que son las tres que ha empatado. Y Kha'Zix estaba presente en alguna de ellas, así que bueno, first pick de TheSindra. First pick de TheSindra te lo aseguras para Steel, que es un campeón que siempre suele venir bastante bien en general, es un buen mago de control, asesino, etc. Y luego tenemos que a Buku es un campeón que se le da bastante bien, entonces te lo quitas de en medio, te lo quitas y ya está. Además, se leen un poquito las intenciones de Artic cuando quitas a Zed, quitas a Zed y eso significa que te puedes coger a Syndra. Sé que habría sido una buena ventana para Movistar para coger un buen campeón, pero se lo ha quitado Artic Gaming para no darle esa ventaja a Movistar. Pues mira, es real que vuelva a ser el primer pick. Ya hemos dicho, Ibanetics está muy a gusto con él, es un mejor campeón. Y de hecho, si no hubiera ido tan mal en la partida anterior, yo creo que hubiera podido ser uno de esos bans posibles de Artic. Pero es que realmente Ibanetics no ha destacado nada con este campeón, así que sabiendo que no ha sido el problema, pues se lo dejamos. Elis, que se confirma para Hero. ¡Qué pena! Ha enseñado a ese leasing y yo quería ver a ese leasing porque el leasing de Hero me encanta. Pero en este caso, la Elis, que es de un perfil similar y además también se la deniegas al señor Ojo Ninja, que sabemos que está muy bien con él. El Gragas, Gragas, cuidado porque puede ser un fleshpick. Yo he visto, bueno, sabemos todos que funciona muy bien en top, pero he visto al Ojo Ninja jugarlo en solo Q, en su streaming, y decía que podía volver a la jungla. Lo hemos visto en la top lane y se comenta que también podría aparecer en la jungla. Es una posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Movistar Raiders, que tiene claras sus intenciones, tienen a Ezreal, tienen a Jace, por lo tanto van a sediar, que va a dar mucho miedo verlos. Desde lejos, etcétera. No van a poder hacer nada. Y el equipo de Artic, que ahora les toca banear al top lane y al support. De support deberían ir baneando 3, no sé si es la mejor opción. Bueno, con 3 lo que le denegarías a Movistar es Karma. Karma es lo que iba a decir. Karma, si vas a estar con Poké, deberías quitarle a Karma. Y Movistar Raiders, que ha quitado 2 AD carries porque es que no le quieren dejar ninguna ventana a Artic. No le queremos dejar ninguna ventana. Se la marcó con Kailin la semana pasada. Se la ha marcado con Ash esta semana también. Y ahora posiblemente quiten a otro campeón para Mikilu. Porque yo creo... Para Mikilu no, para Mystics. ¿O van a quitar a Katarina? O quitan a Katarina. Hombre, la Katarina de Butsu. La Katarina de Butsu, que es bastante poderosa. Y de hecho, ya lo veíamos antes en SoloQ. Tenía ciento y pico partidas con Katarina esta temporada. Así que... ¿Pero qué le vas a dar? ¿Jace al top laner? ¿Le vas a dar Jace a... Hombre... Yo no lo he escuteado. Tal como ha jugado Mikilu la partida anterior, que no te extrañe que Jace vaya para top. Porque se la está sacando muchísimo Mikilu, sobre todo en estas últimas partidas. Pero no es lo mismo jugártela con un jugador que tiene el dash. Tiene buena limpieza. Te puedes curar. Y tienes un recover, por así decirlo, en donde de repente le das a la R y tienes más vida, furia, con la que curarte y salvarte de cualquier situación. Que Jace, que es un campeón complicado. Yo lo veo... Yo lo intuyo para... ¡Ae! Ahora me hace así. Ahora aparece una señal gigante que ponga... ¡Lucian! ¡Rect! Y lo que decíamos, Lucian, que lo decíamos justo antes. Cuidado con Lucian que podría aparecer. Está saliendo. Y ha dicho que sí. El Brown-Lucian que podría ser una buena línea. Y además que se está viendo con esa Hoja del Rey más Trinidad. Y es que ahora mismo están diciendo, por ahí, se escuche, ¿no? Tú no lo oyes. Está por ahí en el ambiente. Que ahora mismo los campeones que están fuertes de AD Carry son los que son capaces de rusearse la Hoja del Rey. ¿La Hoja del Rey? La Hoja del Rey. Porque con los buffos que ha recibido en este último parche, pues parece que están saliendo estos campeones a la luz. Así que vamos a ver si se confirma, porque yo creo que va a ir a por Hoja del Rey Trinidad Lucian, sin ninguna duda. Y... Ahí tenemos las composiciones. Malfite, cuidado, porque es el campeón de emergencia de Artig la semana pasada. Recuerda que la semana pasada estaban enfrentándose a Existence y luego Jon Arnau cogió a este Malfite, si no le falla la memoria, y acabaron destrozando y haciendo un poquito lo que le dio la gana. ¿Qué consigue el equipo de Movistar con este Rumble? Pues mira, consiguen hacer... Esto luego lo voy a confirmar, pero a mí me han contado un secreto y es un tipo de comillas de composición que son... ¿Cómo se dice? La falsa frontlane... No, no, porque no son tanques, entonces no es falsa frontlane. Pero da igual, es un equipo... Es un equipo... No, la falsa frontlane es tener campeones tanques con... Campeones tanques, aguanten, etcétera... Sí, exactamente, esa es. Y luego tienes... Bueno, con Rumble, con Jace y con el amigo Ezreal vas a sediar y punto. Eso es lo que vas a hacer. Vas a intentar, si tienes teamfight en midgame, ganarlos con el Rumble, pero también puedes utilizar el Rumble para llevarte todas las torres que te dé absolutamente la gana. Artic, pues cuéntame de Artic, ¿qué te parece Artic? Pues es que este Malfitte me gusta, me gusta porque lo vimos reventar ya en la última partida que jugaron y este Lucian me parece muy peligroso, no lo han tenido en cuenta porque de hecho no ha aparecido en la partida anterior, ni piqueado ni baneado creo, y en esta partida va a entrar. Así que Lucian en un principio sigue siendo el que es. Al principio tiene que reventar, si no revienta al final se va a quedar un poquito atrás. Es verdad que los ítems que va a llevar, Hoja del Rey y Trinidad, les van a dar ese late game, no es el mismo que se jugaba con esa penetración de armadura, con ese yo muy, con esa cuchilla negra. Pero sigue siendo un campeón que no es un, es que no me atrevo a decirlo del todo, pero no es un hipercarrelo, que no sé si con estos objetos se convierte en tal, no te lo voy a asegurar. Lo que le han quitado, lo que ha transformado el equipo de Artic es, se quita, no hace falta que por así decirlo me protejáis del todo, porque ya me las iré apañando yo, sí que es cierto que en una teamfight el pil que le puede hacer Gragas, el pil que le puede hacer Malphite para proteger a Lucian puede ser brutal y puede hacer que Lucian pueda moverse a sus anchas. Vamos a verlo, porque antes ha sido un problema para Emanetix, que siempre intentaba llevárselo por delante, pero ahora el equipo de Movistar que tiene que hacer tres cuartos de lo mismo. Me gusta la composición del equipo de Artic porque ya sabemos que le podría ir bien, no sé cómo se moverán con Lucian, pero debería ir bien, pero tienen un problema Movistar, y es que Movistar no tiene tanque, entonces como Movistar se quede un poquito por detrás, Artic Gaming puede entrar hasta la cocina, porque tienen a Gragas, tienen a Malphite, tienen un poquito todo para meterse bajo torre y deletearlos por completo, tienen una muy buena teamfight. Movistar es que no tiene tanque, Movistar no tiene tanque. Yo creo que, el problema es que claro, Ceres, no sé por qué otro campeón lo podrías haber sustituido, pero creo que, no sé, me falla un poquito esa parte, como se queden un poquito por detrás, confía en Movistar Radias en que le irán las cosas bien, yo también lo confío. Hombre, yo creo que si han cogido esta composición es porque saben jugarla, y saben cómo llevarla a cabo. En teoría, el Rumble no debería de quedarse por detrás en ningún momento contra Malphite, a no ser que haga algún Malphite algo muy raro, o que el Ojo Ninja venga y le ponga por delante. Es una buena opción, porque tienes daño mágico y Malphite debería construir esa armadura. Necesita armadura para poder escalar, sobre todo con la M parece, que es con la que aumentan daño. Entonces, si te tienes que construir resistencia mágica, pues vas a paliar un poco el Power Spike de este campeón, o lo vas a retrasar un poquito. Como tú decías antes, ¿qué composición tiene si no tiene tanque? Pues bueno, tiene Poké, tiene mucho Poké. Tiene este Jace, tiene Ezreal con esas Qs. Quizás no es mucho, ¿vale? O sea, tiene Poké, lo suficiente. Y luego también tiene el equilibrador, ¿vale? Que lo tira sobre la torre. Aparte de para sediar, que tiene una muy buena para sediar, para defenderse. Hay otro tipo de composición, ¿no? Que es simplemente cuando el rival se acerque a ti, tú tiras cosas para que antes de que llegue se coma el máximo posible de daño. Yo creo que la composición de Movistar Rider también encaja con esta descripción de composición. Sí, por tres. Por tres debería ir bien, porque si quieren acercar, pues te tiro la jaula encima. Se comen todo. A la que se acerque alguien, se deberían de comer muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen tanque, sí, pero cuando intentan engajear, cuando intentan acercarse, van a recibir mucho daño, y como que todo ese daño que tanquearía un personaje, pues como que se los hacen, se lo hacen al rival, y entonces deberían de tener una teamfight más o menos igualada. Todo esto es teoría. Todo esto puede cambiar. Bueno, en teoría funcionan muchísimas cosas, ya veremos. Ya sabéis que, damas y caballeros, podéis compartir el stream con absolutamente todo el mundo. Estamos en este fancast de segunda división. Luego tenemos el partido de PAM contra Heretics, que también va a ser un partidazo, y también lo vais a poder disfrutar aquí. Compartid el stream con absolutamente todo el mundo. Nos podéis seguir. Arroba Movistar, arroba BajaRiders, arroba MacLeod, lol, arroba Injustificado, para lo que necesitéis. Para cualquier cosa. Menos para dinero. No, para dinero, bueno, depende. Si nos quieren dar, yo lo acepto. Sí, nos quieren dar, sí. Nos queréis pedir... A ver. Por poder podéis pedir. Por poder, claro. Por poder pueden. Claro, claro. Eso es... ¿Cómo es lo de más triste? Más triste es... Es triste... ¿Cómo es? Es triste robar, pero... Pero más triste es... ¿No come? Sí, Batman. Más triste es la tercera de Batman. Me gusta Batman. A mí la tercera de Batman es que me parece un poquito triste. ¿Quién va a ganar este segundo partido? ¿Hueles el empate o no? No. Yo lo huelo, ¿eh? Yo lo huelo. Me fío mucho de ese Lucian. Puede dar la sorpresa. Depende de lo que haga Lucian. Es que ya hemos visto también que en la partida anterior ha reventado Zimolico. Así que, por lo menos en daño, ¿no? Y en lo que debería hacer. Va a depender mucho de Mikilu. Otra vez, la partida. Si Mikilu se pone por delante y puede fastidiar mucho a Malfit, lo va a tener un poco más complicado Arctic. Pero como aguante más o menos la línea y se ponga por delante Lucian, yo creo que Movistar Riders va a sufrir mucho. Cuidado. El equipo de Movistar tiene que estar por delante prácticamente todo el rato para ganar la partida. Les hemos visto en distintas ocasiones meterse en medio de la jungla y que les acaben apisonando. El equipo de Arctic tiene un equipo para arrasar todavía más en estas pequeñas peleas en la jungla. Sin embargo, yo he puesto por Movistar. Creo que Arctic solo tiene dos jugadores y los otros tres son simpáticos, pero no lo suficientemente simpáticos. Entonces, va a coger Rumble, Rumble, Ready to Rumble. Va a arrasar, luego van a hacer... Y luego va, pues eso, van a coger la partida y van a ir para delante. Buku y demás. ¡Ahí tenemos las partidas! ¡Qué bonito se ve el mapa desde lejos! ¿Cómo volan estas imágenes? ¡Qué bien! ¡Qué de lejos todo, eh! ¡Madre mía el mapa! ¿Te acuerdas cuando no se podían hacer estas cosas? Eh... En realidad, no. Yo, si esto realmente no es de hace tanto tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es de hace dos, tres años, cuando empezó el EVP a poner ese helicóptero y... No, no, la LCK. La primera vez que lo vi fue... No sé si fue la LCK o ya lo había hecho antes el EVP, pero... Yo sé que estuvo primero en España antes que en Europa, eso seguro. Claro. Porque no sé si les copiaron a ellos o les copiaron a los otros, pero llegó antes a España. Qué raro, porque en España normalmente, en Europa normalmente... Sí, sí, tienen los medios. La LCS normalmente como que es muy adelantada a su tiempo, ¿verdad? ¿Has oído eso de la herramienta de que pueden volver un minuto atrás? Eh... Cambiemos de tema por parte del equipo de Arctic. John Arnau con Malphite, el Ojo Ninja con Gragas Steel, con Sindra, Simolejo con Lucian y Svensson con... ¡Braun! Y Mikilu, que va a llevar a ese Rumble Hero con Elise Butsu, que llevará a este Jace en medio, y Manetics y Mixtis, que vivirán con Sreal y con Thresh. ¿Sabes cuál tengo yo? ¿La de Malphite? ¿La del Trevor? Es fea, es fea, ¿eh? Me tocó en una caja, ¿vale? No me la compré ni nada, pero... Pero es graciosa, porque es igual que el Malphite, pero tiene un trébol en el pecho. Pero es que eso es así. Y es verde. Pero es que eso es así. Se habla muy poco de lo feas que pueden llegar a ser. Es tal hora, es que... Esta que es casi como morada, pero es muy... Nos gustaba el LoL por aquel entonces, porque... Porque era... Por las skins, ¿no? Porque era gratis. Luego ya nos dejó de gustar un poquito más, pero... Pero, jope... Este, por lo menos, cuando utiliza la W se pone moradito. Sí. Yo qué sé. Tiene algo, ¿no? Eso me ha recordado a... Si me ato un cordel alrededor del dedo se me pone morado. De... De Nelson. Que es... Que eso es prácticamente... Eso es analizar. Eso... En Twitter... Yo analizo así. Es decir, en España y demás... Se analiza diciendo cosas obvias. Es como... Mystic se acerca. Va a ver si le mete el canto. ¡Hala, hala, hala! Un cuidado con el ojo ninja, que puede estar en peligro. Kiro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Escapa con el rappel. Con la piña. Muy bien. Pero Steel debería ejecutar bastante daño. El señor del trueno. Que impacta, pero... Estaba por la zona Butsu para salvar a su compañero. Y... Como que estaba Kiro muy agresivo, ¿no? Mystic se está metiendo un poquito en un problema. Yo no me adelantaría tanto, porque puede estar confiado. Pero... No creo que sea lo que tiene que hacer, la verdad. Cuidadito. El espellajar dice que lo ha fallado ahí, pero no pasa nada. Cuatro minutos de partida. La partida que van a ir ahora tranquilamente... Lala, Esbenzo. Bueno, a Esbenzo le van a perder un poquito de vida, no pasa nada. Dime. Nada, eso. Que a Esbenzo le han cogido un poquito, pero debajo de torre. ¿Qué van a hacer, ¿no? En Movistar Riders. Aún así, les tienen muy presionados. Esta vez están jugando muy agresivos. Es el equipo de Movistar Riders. Se está dando un poquito la vuelta a la situación. En la top lane está muy cómodo Malphite. Cosa que decíamos que debería de ser al contrario. O debería de intentar el equipo de Movistar Riders al contrario. Acaba de empezar la partida. No, 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 no es eso. Fíjate en una cosa. Malphite ya ha gastado todas las cargas que tenía de la poción de corrupción. A ver, le va bien porque ha gastado todas las formas que tenía de recuperarse. Mikilu ahora puede meter una presión acojonante. De hecho, posiblemente Liz vuelva a base y vuelva a la línea superior a seguir metiendo presión. Porque la verdad es que está bastante adelantado Mikilu. Y como parezca Gragas, no sale de ahí ni de fucking fly. O sea que Mikilu tiene la línea superior en sus manos. Es que ya no puede hacer nada. Es que Jonas Rao se va a quedar mirando y diciendo, pues qué bien, qué suerte. Y además sabe también el equipo de Movistar Riders que quien podría estar por ahí cercano es Gragas. Está en la situación controlada para Movistar. Estoy teniendo razón y McCloud no, que eso creo que yo que es lo más importante de la noche. Jo, yo que quería presumir de análisis, pero bueno. ¡Análisis! Hay veces que no se puede, no se puede. Contra los más grandes yo no puedo competir. ¿Me estás llamando gordo? No era ese detalle. Que no pasa nada, no pasa nada. No hay que caer ante el victimismo de la sociedad y... Es que yo a usted, si te llamo gordo, no soy yo alguien para llamarte gordo, a ver si me entiendes. Bueno, claro, uno llama aquí como quiere. Digamos que... nos gusta comer. Grande, sí, sí. Es verdad. Amarillo, mi color favorito era la verdad. Eso también es verdad. Coine, ¿qué pasa con los Power Rangers? Poco Power Ranger. Estamos en la magia. ¡Hala! Cuidado con Hiro, que tiene que usar el Ruffle, pero el Ultimate de Syndra es brutal. Ya sabemos lo que pasa. Presiona un bodón y acaba con alguien del equipo enemigo. Primera sangre que se lleva Steel, primera sangre para esta Syndra. Y cuidado porque tenemos acción en bot. Simulico que recibe ese gancho. No está recibiendo como nada de daño, ¿no? Y Mystic está recibiendo todo como Mola Brown. Como Mola Brown que se pone de por medio y no puede hacer nada. A ver, tú has jugado a... No recuerdo qué Final Fantasy era. Creo que era el Final Fantasy 7. Sí. Cuando se meten los personajes dentro de Cloud, ¿no? Era el 7. Claro, porque en el 8 iban por detrás. Pues aquí ha pasado lo mismo. Simulico se ha metido en Svensson y Svensson ha levantado el escudo. Entonces no le ha hecho nada de daño al Simulico y ya está. Ese es el resumen de lo que he jugado ahí. Vamos a ver la repetición de la primera sangre que lo vamos a tener en pantalla. Suntísimo TM. Pero no lo vamos a ver porque no ha hecho falta. Ha sido una RD, Sintra. Ya está. ¿Cómo se llama? Poder desatado, ¿no? Poder desatado. Ya está. Poder desatado o si sois yo podéis decir poder y olvidaros del resto. ¡El poder! ¡El poder! ¡Desatado! Y ahí está Mikilu que quema cada vez más. Pero eso sí, va a estar muy cómodo con este hábito del espectro. Ya, X-Teal que hace bastante daño el ojo ninja que viene. Como que me quedo con ganas de un flash, ¿no? De ese Kragas. Yo le venía con todas las ganas y simplemente se ha escapado. Ha estado el flash Butsu y ya está. Y el ojo ninja no podría haber intuido que podría suceder ese flash. ¡Hola! ¡Uy, cuidado con ese cancho que es bastante bueno el despellejar! Que es también bastante bueno el prender sobre Mystics. Tiene que huir. ¡Uy, cuidado porque se ha flasheado Zimoliko! ¡Que está haciendo Zimoliko! ¡Se lleva la kill! ¡Se lleva la kill sobre este 3! Ahora el TP por parte de Mikilu. Vamos a ver por qué tiene que escapar corriendo el equilibrador. ¡Que es brutal! Y Mikilu haciendo lo que tiene que hacer Mikilu es reventar la partida. Coge la ventaja. Se equivocaban. No se están entendiendo absolutamente nada. Y Vanetics y Mystics. Creo de todas formas que Vanetics no debería... A ver, siendo sinceros. Si Mystics debe intentar provocar teamfights, este es el momento porque Ezreal va a coger una lágrima y Zimoliko va a coger objetos que ahora mismo funcionan muy bien. Este es el único momento. Sin embargo, no creo que Vanetics sea un jugador para conseguir ganar estos 2 vs 2. Lo estamos viendo. Y Mystics está siendo un jugador muy propenso a hacer un poquito lo que le apetece. Le ha salido mal porque... Pero creo que por parte de 2. Uno porque no es capaz y otro porque no es capaz de entender que su compañero no es capaz. Sí. No, de hecho esto pasa mucho en Soloku. No sé si te ha pasado a ti. Pero yo cuando he jugado la botlane a lo mejor estoy con un campeón. Pues como esta línea, ¿no? Tienes a Ezreal y tienes a Thresh. Y de repente True Thresh se tira hacia adelante contra un Luciano y un Brown aún yendo perdiendo. Y es como... ¿No te das cuenta de que soy un Ezreal? ¿Que solo tengo una lágrima y que realmente no vamos a ganar el intercambio en la vida? Pues esto a mí me pasa. Bueno, no voy a decir constantemente. Pero pasa de vez en cuando. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver la repetición. Aquí teníamos la Teamfight Mystics que tenía una marca. Bueno, ya no tenía la marca. Ha aprovechado en su momento. Se ha apartado Svensson y... Es que ahí lo tenemos. Mystics pierde bastante vida. Y Vanetics es que no era el momento de pelear. Muy atrevido. Ha intentado pegarle. Tenía absolutamente todo. Mystics se ha venido un poquito arriba. Y simplemente, pues, ahí lo tenemos. Kill para mi Kiryu porque tiraba TP y tiraba el equilibrador. El equilibrador era genial. Y Zimólico que se puede morir aquí. Ahí está. Kill que se lleva Hero con ese rojo. Y Zimólico ahora sufriendo. Haciéndolo muy bien aquí el equipo de Movistar. Raiders tienen que anular en cuanto puedan a este jugador. Y fíjate en los ítems. Se está ruseando la hoja del rey. Se está ruseando la hoja del rey el señor Zimólico. Pero decíamos que si había algún momento para forzar un 2 vs 2, podía ser este. No le salía nada bien. Pero cuando no puedes hacer un 2 vs 2 porque tienes lágrima, lo que tienes que hacer es esperar el ganqueo de tu compañero. Muy bien Hero buscando ahí el gang y la partida ahora que sigue un poquito en pausa. Ligera ventaja de oro para el equipo de Arctic Gaming. Mikilu que debería meter más presión metiéndose más por delante. Tiene 2 wards en el río, por lo tanto no debería haber ningún problema. Y lo que debería pasar también por ahora es que se vayan Elis, Buku a la línea de arriba. Y acaben tirando la torre superior y se lleven el oro por la primera torre. Creo que eso es lo mejor que debería hacer ahora mismo el equipo de Movistar. Y creo que lo están provocando porque ahora mismo se están metiendo por la jungla para intentar buscar alguna cazada y tener esa ventaja extra. Quitar supongo que el blue y llevarse la torre. A ver si se mueven para llevarse la torre. Y dragón de fuego para el equipo de Arctic. Pues bueno, pues que viene bien. Es muy simpático. Hombre, pues es un dragón infernal que quieres que te diga, pero yo creo que es un poquito más que simpático. De hecho, es el mejor dragón que te puede salir a mi gusto. También fíjate en los wards profundos que tiene la jungla el equipo de Arctic. Tienen controlado perfectamente en todo momento a Hero siempre que está en su jungla. Claro, aquí creo que no le están viendo. No se están dando cuenta de dónde está ahora mismo. Y la primera torre que a no ser que haga algo... No va a tirar TP. Este... no, este mal fit. Pues debería de tirarme a Mikiru. Parece que la van a dejar. Y fíjate, está escondido Hero esperando a este mal fit. Está encerrado como se quede. Ay, no la va a tirar. Te tenías que haber quedado. Sí, 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 la va a tirar. Ahí el perro lo estaba viendo. Hero que te estaban viendo. No entiendo mucho qué ha pasado aquí porque ese ward lleva ahí un rato. Sí. Y Mikiru que recibe ahora bastante daño y parece que no quieren tirar a la torre. No les gusta esa torre. No tienen tan poco prisa, no tienen tan poco necesidad. Creo que no ha aprovechado el equipo de Arctic nada bien que Mikiru tirara ese telepostar a la línea de abajo para acabar con la vida de Zimoliko y se van a arrepentir. Ahora mismo hay cosas que podemos ver positivas para el equipo de ALA. Cuidado porque podemos tener cazada a Svensson que salta hacia adelante. La ultimate de Brown que es buenísima, Mystics, que recibe el stun. Ahí tenemos la ultimate de Lucian. ¡Ay, cuidado porque se tira hacia adelante! Zimoliko es una auténtica bestia con Lucian y Butsu que también se puede morir. ¡No, no! ¡Y es que el para! ¡Sí, se lleva la doble! ¡No, sí, no, no! Parece que no, pero se ha dado la vuelta a Butsu que se lleva una. Intentan de Ibeara y Manetics. Es una auténtica bestia esta botlane del equipo de Arctic. Y el combo es que es, bueno, increíblemente bueno. Se han llevado finalmente a Exitle en la línea de medio y aquí esta vez Mystics o Estatil o whatever. Pero se ha quedado cuando no se tenía que quedar. Zimoliko ha demostrado que tiene muy buenas mecánicas y se ha llevado a Ceres por delante. Y eso ha permitido que se lance también a por Ibanetics y acabe matándolo. Error por parte de Mystics buscar una y otra vez estas kills. Cuando quizás lo que tiene que hacer Ibanetics es, lo que sí puede hacer Mystics es enganchar a alguien, castigar un poco, irte para atrás. Enganchar a alguien, castigar un poco, irte para atrás. Así todo el rato. Pero claro, Zimoliko tiene ya robo de vida, tiene las potis y no había una situación ideal para hacer estas iniciaciones. Mystics, mientras... A ver, vamos a ver ahora la kill que hemos visto. ¿Cómo se la marcaba el señor? ¡Ubuku! Y aquí lo teníamos. Exitle que intentaba tirar la torre. Le quitaba ahí un poquito de vida al ojo en ella que aparecía por detrás. Barril, ahí lo teníamos... Lo estaba haciendo bastante bien. Pero es que se había metido demasiado el ojo en ella que la verdad es que era un gan un poco complicado. Creía a Steel que le iban a hacer lo mismo a él que a Buku y no hemos terminado de ver la kill. Pero luego lo mataba y ya está porque la verdad es que no tenía forma. Sí, saltaba con el rapper y el amor disco y se acabó la canción. Y he puesto que lo hacía bastante bien porque ganaba muchísimo tiempo gracias a ese martillazo con la E. Lo suficiente para que no pudieran matarte, de hecho. Así que muy bien Butsu en esta acción. Y cuidado porque aquí podríamos tener intercambio Steel que se viene con el daño y Butsu que ha tenido que salir por patas. Porque si recibe un poquito de daño más, podría haberle matado con la ulti. Vamos a ver también a Mikidu. Está reventando a Benson, madre mía. Tiene que salir apoyándose, pivotando sobre este Lucian. Y Lucian que no tiene ningún miedo absolutamente. Aunque quizás debería de tenerlo el equilibrador que es bastante bueno. Dos Benson que pone el escudo por encima. Se queda muy poquita vida. Zimolico, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí, por favor, Zimolico? Va 4-2. Cuidado con este Lucian. Lo llevamos diciendo toda la partida. Lucian no puede ponerse por delante porque si no te hace esto. Te hace esto. Es que... A ver, te voy a ser sincero. No sé si se ha puesto Lucian por delante. Pero sí que se ha puesto Mikidu por delante. Cuidado porque puede haber cazadas sobre Mystics. ¡Ay! Cuidado con ese gancho que es bonito. ¡No! Se lo han interrumpido muy bien. Pero era muy buena idea lo de Stres3. Que no estaba teniendo la mejor partida, sinceramente. La potlane del equipo de Movistar Riders que está choqueando un poquito. Y aquí Butsu que está persiguiendo a Steel. Tiene que huir. No sé qué está haciendo en este lugar del mapa. El señor Butsu. Pero está un poco acorralado. De hecho, le están persiguiendo. Y Vanetics que está a su bola en la potlane tirando torres. Pero bueno, no debería de poder tirarla en este push. Y Butsu que viene aquí a ayudarlo. Y este, mírala. Mira cómo destruyen la torre con Butsu. John Arnau que está ayudando a Steel. Tiene un poco la torre. Y Steel que no tiene mucha vida. Cuidado porque se puede morir. Un último ataque. No, no llega. Intentan divear. Giro que puede estar montado. Ahí está. Está absolutamente muerto. Se lleva también a este Brown. Pero es que Lucian sigue sumando. Sigue sumando. Y esto es muy, muy peligroso. 6-2. De verdad. No pueden dejar de hacer a Lucian esto. No entiendo muy bien qué está haciendo aquí el equipo de Star Raiders. A ver. Están intentando recogerse esta ventaja a partir de las torres. El problema es que el equipo de Arctic ya lleva dos torres en su haber. Y por ahora están consiguiendo defenderse. No le está yendo tan mal a Vanetics en esta partida como en la anterior. 140 minions. La verdad es que es bastante decente teniendo en cuenta la cantidad de muertes que ha habido en la línea de abajo. 0-3. Dos Mystics que está tilteando muy vasto. Y lo que ha pasado con Mikilu es que Mikilu se ha venido arribísimo. Mikilu ha visto que ha tirado el equilibrador encima de Svensson y Simónico. Y ha dicho. ¡Chavales! ¡Puedo con todo! Y luego pues ha dicho Simónico no nega y lo ha matado. Ya está. Es que no hay mayor complicación. Mikilu se ha venido arriba en un error ultra hiper mega garrafal de ese momento. Además es que atención a Lucian. Minuto 17. Tiene Trinidad. Y Hoja del Rey. Es decir. Hace pupa. En resumen mira Imanetis que puede morir. Tiene que tirar el flash. Simónico que está en peligro ahora. Es buenísima esa ultimate por parte de Brown. Simónico que recibe la maraña por detrás. Giro que acaba con subir el bolazo. No sé si lo has visto pero ahí había una Syndra. También acaban con la vida de Malfit en el equipo de Movistar Riders que se revuelve. Y ahora le toca. Es su turno para pusear. Es su turno para hacer cosas. Y justo en ese power spike en el que Simónico iba a reventar a todo el mundo. El equipo de Movistar Riders parece que todavía no quiere dar la partida por perdida. Muy bien por parte del equipo de Movistar que han ido por los objetivos que tenían que ir. Y poco más que comentar. Una propuesta de Arctic. Se han equivocado. Se van a llevar esta torre. Y va a poder descansar el equipo de Movistar Riders. Pero también voy a poder descansar yo porque voy a seguir teniendo razón. MacLeod, ¿algo que decir? No, si es que si dices que tienes razón yo estoy a favor tuyo. Yo... Es el mejor análisis que se puede hacer. Sí, claro. Tira en la torre el equipo de Movistar Riders. Eso sí, están ganando por bastante en estos objetivos. Y yo creo que es casi lo único a lo que se pueden agarrar. Ahora, de verdad, no sé qué pensar sobre la botlane del equipo de Movistar Riders. Ahora parece que han vuelto un poquito a la partida. Pero yo los veo un poquito... Vamos a ver la repetición. Aquí tenemos esta repetición. Iban a por Ivanetis. Lo gastaban. Gastaban muchísimas cosas por ir a por Ivanetis. Y se lanzaba a por Buku y a por Mystics. Cuando quizás no era el objetivo principal. Creo que tendrían que haber acabado más que nada con Mikilo. O intentar defender por otro lado a Steel. Han tirado demasiados ultis como de forma defensiva para intentar llevarse a alguien. Pero es que Artic no se ha entendido nada bien. Como no se han entendido nada bien y no han acabado matando a nadie. Porque cada uno iba mirando a lo que le apetecía. Movistar sí que tenía claro cuáles eran sus objetivos. Y tenemos... Cuidado porque tenemos iniciación. Jon Arnau que puede estar atrapado. Se han hecho el heraldo, por cierto, mientras estábamos viendo la repetición. No sé quién se lo ha llevado exactamente. Y Jon Arnau. ¡Ay, Jon Arnau! El martillazo de Butsu. ¡Que es brutal! Cómo me gusta esa skin de Jace, por cierto. Es súper bonita. De hecho, parece como de Power Ranger, ¿no? Con ese... De Power Ranger rojo. Escúchame. ¿Se han hecho el qué? ¿Qué has dicho? El heraldo. El heraldo de la grieta. Esa cosa... Esa cosa que está ahí en lugar del varón. No me suena. No, ¿verdad? Bueno, pues se lo han hecho y... De verdad, no sé quién se lo ha llevado. El heraldo. El heraldo. Hay un personaje que se lo ha llevado y no sé quién ha sido. El heraldo de la grieta. El heraldo. Esa cosa que está... No sé, es morada. Dicen que... ¿El heraldo de la grieta solo aparece en la grieta? Hombre, no sé. Yo en mi habitación no la he visto nunca, ni por ningún otro lado. Así que supongo que... Porque el varón Nashor no es que digas tú. Solo aparece en Nashor. No es... ¡Hala! Cuidado con Mikilo que puede estar atrapado. Tiene que huir. La linterna de Fresque es desaprovechada. Mikilo que decide ignorar a esto. Y Artic en estos momentos aguantando las embestidas. Claro. Del heraldo. Están ahí aguantando. Que el heraldo lo tienen ellos, creo, pero bueno. El heraldo. El heraldo es... El heraldo no es un señor que trae noticias. Eh... Puede ser. A veces suele ser de... ¿Te imaginas qué noticias traerá el heraldo de la grieta? Que viene el varón. Y como viene, pues se asusta y se muere. ¡Es verdad! ¡Ostras, qué bueno! No lo había pensado. Es el heraldo del varón. ¡Viene el varón! Eso se decía mucho también hace siglos. ¡Viene el varón! La gente venga. No sé. Ha estudiado historia, chicos. Ya veréis cómo tengo razón. Hay una película que yo creo que ha visto muy poquita gente, que es de Gerard Depardier. Que se llama Cabernícolas. Y hay un tío que se dedica... ¿Es Cabernícolas así? Pronunciando mucho la R. ¿Cabernícolas? En español. Sí, además escribe con tres R's, creo. Por eso he dicho Cabernícolas. ¿En serio? Sí, sí. Es muy graciosa la peli. Te la recomiendo. Y hay un tío que se pasea por la aldea diciendo... Se va a hacer negro y es que se está haciendo de noche. Y es muy graciosa la peli. Se va a hacer negro. Es del humor típico de la vida de Brian, si conocéis la peli. Ah, claro. La vida de Brian, sí. Es muy mítica, pero bueno. A lo mejor hay gente aquí que no sabe cuál es. Si no lo sabéis, por favor, verla, pero en otro momento. Ahora mismo Ivanetics, que se estaba llevando... No, Ivanetics, no. Perdón, Kiro, que se llevaba ese dragón de viento. Que bueno, cuatro dragones de viento para el equipo de Movistar Riders en esta serie. Ah, vale. Me estaba asustando yo. ¿Cuatro dragones de viento? Eso no posible es. Como diría alguien, eso no posible es. 22 minutos de partida, 2.000 de oro de ventaja. El equipo de Artic que está rotando por esta línea superior. Y el equipo de Movistar, que no sé a qué están esperando. Porque, ¿dónde está ahora mismo Lucian? Ah, Lucian está ahí también, madre mía. Cuidado, ¿qué está pasando aquí? ¡Otra carrera de bases! ¡Otra carrera de bases! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Cuidado, porque Zimolico tiene doble autoataque. No entiendo nada. No, se está baqueando el equipo de Movistar Riders. No pueden competir contra Artic. Es imposible. Bueno, de hecho, se han baqueado 3 y 2. Siguen presionando la boli. Esto es una liada muy intensa. Madre mía, el hero que debería de caer en cuanto se agache. Ahí está, va a caer. Sí, no, sí, no. ¿Por qué no mata la hero? Ahí se tiene que flashear Zimolico. Que también acababan con la vida de Mikilu. El inhibidor que va a caer y por su parte. No sé qué está haciendo R ahí solo, intentando tirar la torreta. No entiendo nada. Mira, bueno, la va a tirar. Pero... No sé. No estoy entendiendo qué está pasando aquí. Vanitis que está intentando hacer la partida por su lado. Este es como el niño que le dices, ven pa' acá. Y dice, no, yo me quedo aquí. Y se queda ahí. Tiene que tirar el TP John Arnao. Y cuidado con Israel porque tiene que escapar. No puede hacerle un no contra. ¡Hala! ¡Cuidado, Jogobuku! ¡Cógeno! ¡Cógeno! Sí, 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 les salvan. Vamos a ver si... No, no hay ninguna pasiva que acabe matándolo. Y... ¿Qué narices acaba de pasar aquí? Es que... No sé, no entiendo nada. Una carrera de bases por ese inhibidor. Se hacían con el inhibidor de la top. Arctic que tenía que vol... O sea, Arctic. Movistar Riders que tenía que volver. Eh... ¿Por qué provocan estas situaciones Movistar Riders? No sé, tío. Si querías hacer un best race, habéislo hecho bien. Porque se supone yo... Tú y yo, que el equipo de Movistar tiene más ventaja. Es decir, verdaderamente más ventaja a la hora de tirar las torres. Porque tienes a Ibanetics, tienes a Buku. Y Mikiro luego luego con los ataques cargados, pues puedes hacer... Puedes causar también un problema. Y sin embargo, si han dado la vuelta a un par. Han pillado a Jiro, lo han destrozado. Mikiro ha tirado la definitiva, el equilibrador. Y tampoco ha servido para mucho porque enseguida también lo han matado. Es decir, no sé. ¿Hay un señor en Movistar Riders? En Movistar hay muchos señores. Cuidado porque tenemos pelea. Jon Aranao que viene al frente. No consiguen impactar con ninguna habilidad Movistar Riders. Se propulsan sobre esta... ¡Oh! ¡Oh, cuidado con esa ultimate que es bastante buena! Ahora Jon Aranao que tiene que salir corriendo. Simulico que se va a caer. Ahí está, se acabó. Se lo lleva este real. Ahora sí que lo ha hecho bien. Lo asesinato doble. Brutal el daño sobre Sindra. Sindra ha sido totalmente deleteado. Y esta vez sí que sí van a conseguir el inhibidor. Pero de una manera efectiva, como debería de ser. Mi análisis es que víctima de la confianza, el equipo de Movistar Riders... Cuidado porque pueden terminar la partida. Pueden terminar la partida, ¿eh? Pueden terminar la partida porque están los dos carriles fuera. Pero víctima de la confianza, Movistar Riders ha intentado... Ha hecho algunos movimientos un poco locos. Pero cuidadito porque Movistar ha tirado el inhibidor ahora. Todavía está por la línea superior, por ahí los minions atacando. El equipo de... Tirando la torre. El equipo de Arctic podría ir a hacerse ahora un varón, aunque no se cua la intención. Es muy peligroso. No, 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 no lo van a intentar. Se vaquean. Es una jugada... Se vaquean, cuidado porque hacen trampa sobre Yonarnao. Eso era un malfite y no ha durado nada. Ahora sí se van a hacer. No ha durado absolutamente nada el varón que se inicia. Pero cuidado porque está el Ojo Ninja por ahí con un Gragas. No tiene mucho maná, pero aún así sigue siendo peligroso. Está muy debilitado, es el equipo de Movistar Riders. Mira el Ojo Ninja, acaba de ganar la posición. 3.000 de vida para el varón. Butsu que tiene que salir corriendo. Zimorigo que está muy tocado. Mikiru que acaba cayendo. Madre mía. Hero que salta hacia adelante. La Ultimate de Steel es brutal. Va a reventar a todos. Mystics que también acaba cayendo. Esto es una liada completamente... No sé qué decir. No me sale ningún adjetivo. Movistar Riders que la está liando mucho. Movistar Riders se acaba de quedar sin las dos torres de Nexo. Minuto 25. Las dos torres de Nexo. Han caído las dos torres de Nexo. Minuto 26 de partida y no tienen torres de Nexo. Una pequeña jugadita bien hecha por parte de Arctic. Y tienen la partida en su mano. El call de varón no creo que fuera mal. Era buena la cazada. Coges la cazada, te lo llevas y así te aseguras más o menos que el equipo de Arctic no vaya a hacerse ese objetivo. Pero lo que acabas de hacer ahí. Quien esté tomando decisiones en el equipo de Movistar, yo qué sé, se talo un momento y mirad a ver si está bien. Porque en sus decisiones no. Hay giro. Hay giro que puede estar cazado también. ¿Qué está haciendo ese face check? No le va a salir nada bien. Yo ahí soy giro. Pues es el varón. Yo ahí soy giro y en cuanto veo que no hay rojo digo, por aquí no me acerco. Pues es varón. Es varón para el equipo de Arctic, ¿eh? Debería ser varón para el equipo de Arctic. Pues aquí que lo va a empezar. Aquí que lo va a empezar el equipo de Arctic. Empiezan a pegarle Zimolico, que no está. Cuidado con esto. Eh, pero es que el equipo de Movistar Raiders no debería tener nada con que robarlo. A ver si hay un equilibrador bueno por parte de Mikilu para espantar a todo el equipo de Arctic. A ver si impacta. Vamos a ver. Ahí está ese equilibrador. La redención que cae de los cielos para curar a todo el equipo. Jon Arnau que se pone por medio. Esto da igual. Casi lo roba Butsu con este bolazo, pero no. El varón que se lo lleva al ojo ninja. Varón que se lleva Arctic. Y cuidado porque se puede ir a mal la cosa. El equipo de Movistar Raiders que ha intentado a ver si podía ser algo ofensivo. Para así quitar el varón a la mayor cantidad de campeones contrarios. Pero no va a ser posible. Ahora lo que está haciendo el equipo de Arctic es ir corriendo por el dragón. Porque sabe Movistar que aquí lo tienen. Otro dragón de fuego sería un poquito problemático. El problema es que lo van a hacer. Y el siguiente dragón va a salir. No, va a salir en el 34. ¿Lo intentará el ojo ninja? Por lo tanto está guay. ¿Lo intentará? Uy, lo intentará con esa piña. Y de hecho la han pillado. Tiene que gastar el flash. Y ahora saldrá con ese pechazo que no lo ha utilizado. Ahí está. Y bueno, varón. O sea, varón no. Dragón infernal que se lleva el equipo de Movistar Raiders. Que bueno, anulará el dragón. Bueno, no lo anulará pero lo compensará el dragón que tiene el equipo de Arctic. Pero aún así, varón que tiene en su poder el equipo de Arctic. Y debería de pusear casi hasta el infinito. Si esto sale bien en Arctic, podrían tirar hasta dos inhibidores. Les han sobrepiqueado otra vez al equipo de Movistar. Y cuidado porque el ojo ninja se tira hacia adelante, Mystics. Que recibe mucho daño. No, esto es cazada sobre el ojo ninja. Se ha pasado de listo. Fíjate en el stun sobre todo de Steel. Me ha gustado porque ha empezado sobre todo. Se han quedado paraditos. Pero, bueno, de momento cazada sobre el ojo ninja. Van a ralentizar el asedio por parte de Arctic. Lo han hecho muy bien aquí. Bueno, de hecho, no es que lo hayan hecho ellos muy bien. Sino que el ojo ninja se ha vuelto un poco loco, ¿no? ¿Por qué no ha tirado la torre? Creo que podrían haber tirado la torre, tuviones. No sé por qué... Bueno, no sé que querrían arriesgar un 5 contra 4. Sin disengage por parte del ojo ninja. Pero es que está bajando arriba. Puede ser. Puede ser. No sé. ¿No tenía la ulti todavía, Simolico? Podría haber tirado la ulti para asediar y darle cierta ventaja. Bueno, claro. Es que Simolico, si no está tirando torre, Simolico, lo tiene complicado. Esa es la ventana ahora mismo que puede tener el equipo de Arctic para... De Movistar, para tirar la partida. Y es que a veces veamos... Los dos junglas de esta partida están un poco locos. Sí. By far. Sí, sí. Vale, que Giro ha hecho muy bien en el early game. Ha participado en 11 kills de las 15 del equipo. Algo que podemos ver todos. Y es un dato un poco basurilla. Pero es verdad. Se ha portado muy bien. Le ha dado esa kill abajo, etc. Y debería ahora calmarse un poquito. Apoyar a su equipo en cuanto a daño y en cuanto a alguna cazada y descuido del equipo de Arctic. Porque es la única forma que tienen. Lo que tiene que hacer el equipo de Movistar es buscar proteger toda la zona. No están en una desventaja de oro muy clara. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. El asedio. Aquí tenemos el asedio. El asedio que debería de ser efectivo. Esta torreta. Ya sabemos que no se puede defender muy bien. Es bastante complicado. Y debería de caer por su propio peso. Pum. Todavía tienen ese varón. Están intentando petar esta carretilla. Pero está muy lejos nada. Esto es un daño menor. Realmente. Porque gracias a esa cazada que han hecho sobre el ojo ninja. Pues parece que no van a tirar nada más. Se les va a acabar el varón en prácticamente muy pocos segundos. No sé exactamente cuánto. No lo veo del todo bien. Pero el equipo de Arctic que no debería de tener ningún inhibidor gracias a este varón. Y yo creo que para Movistar Riders eso es lo mejor que podría pasar. Nueve torres. Dos le quedan por tirar. Yo qué sé. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, McCloud? ¿Qué te digo? No sé. Dime la manera en la que Movistar Riders puede ganar esto. Porque no sé. No estando 80 minions por detrás. Por parte de Ezreal y por parte de Mikiru. Ahora también te digo que 130 minions en manos de Jon Arnau. Pues también habría que hacerselo mirar. Yo qué sé. Pues intentar aguantar lo máximo posible. Es que han perdido tal cantidad de minions que el poder ahora mismo. Es que lo comentábamos. El equipo de Movistar debe estar más o menos por delante. Blablabla. Etcétera. Etcétera. Pero es que el oro que tiene acumulado el equipo de Arctic. Está en la clave. En la main lane. Y en la bot lane. Ese es el problema. Porque tú puedes ver. Decir que el oro dice. Es que tiene 2.000, 3.500 de oro de ventaja. Y tú dices. Bueno, no es tanto. Pero si tenemos en cuenta que la diferencia de oro es con Malphite. A ti te da igual Malphite. Porque Malphite va a lanzar la R. Y ya está. Es que la diferencia está en que el oro acumulado lo tiene en Steel y lo tiene simbólico. Y eso es un problema. Eso es un problema muy serio. Porque Mikilu va a dejar de tener poder. Elis va a dejar de tener poder. Buku no está teniendo suficiente poder. Eivanetics es muy simpático. Bueno. Bueno. Al menos tiene la hoja del rey a Trinidad. Que es lo mínimo que se le podía pedir. Realmente. A ver. Ahora mismo. Lo que tienen que hacer es eso. Buscar los mismos descuidos que estamos viendo por parte del equipo de Arctic. Pero ahora mismo lo tiene el equipo de Movistar. Muy complicado. Que busquen un descuido. Y acaben un poquito arrasando. Porque es que como intenten defender el equipo de Movistar. Una torre. Se va a lanzar Graga. Se va a lanzar Malphite. Y entre Simulico y Steel van a barrer a todo el mundo. Lo que tienen que hacer es un poquito lo que tú comentabas. A medida que se vayan acercando. Ibanetics y Buku. Pokear, 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 pokear. Poco más. Es que ahora mismo la partida está en un error. A ver quién la liga. Quien la lie es el equipo que pierde. En este minuto quizás todavía no. Si solo la lía una persona y todavía aguanta el resto del equipo entero. Pero está ahí. Quien la lie y no quien consiga hacer esa acción buena ofensiva. Yo creo que es más bien quien falle. Va a ser el que pierda la partida. Y yo creo que esto ambos equipos lo saben. Y veremos hasta donde se alarga. Porque cuando suceden estas situaciones los equipos deberían de ser pacientes. Deberían esperar. Deberían. Ojo. Esto es segunda división de la Liga Española. De la NUVP. Y lo lógico a veces no concuerda con lo que está ocurriendo. Que está bien. Que no digo que no. Pero... Uy mira. Cuidado porque tenemos el TP. Lo han visto. Lo han visto. Hay un Arnau. Deberían de recular. Sí. Es que a la que ha visto golpeando a ese Warp. Pues han dicho. Eh. Me han pillado. No tengo nada que hacer aquí. Dragón Infernal. Que se lleva el equipo de Movistar Riders. Muy bien ahora el equipo de Movistar Riders. Calmándose. Este Dragón Infernal les viene súper bien. Les han ganado la rotación. Y ahora el equipo de Artic. Que va a intentar responder con ese varón. Pero yo creo que deberían de hacer más una trampa. Porque está todo el equipo de Movistar Riders vivo. Aquí puede venir el error. Aquí puede venir esa teamfight. Esa teamfight que gane la pelea. Vamos a ver si son capaces de impactar. La maraña de Hiro. Que casi acierta. Pero se quedaba a unos poquitos píxeles. Juste. Esto está muy tenso. No se está atreviendo Artic a hacer ni una cosa ni la otra. Y lo va a acabar pagando caro. Como sigan. Así. Stick es suyo. Muy pokeado. Mystic. ¿Dónde vas Mystic? Que acabas de liar. La linterna que la tira. Hiro que le acompaña. Pero se acaban de suicidar estos dos campeones. Oh, Mikilu que está arrasando con todo. Absolutamente. Le da igual al equipo de Movistar Riders. Oh, qué bien. Es brutal. Es real. Que esta vez acaba perfectamente con la vida de Sindra. Es Benson que cae también. El equipo de Movistar Riders que está dando un golpe sobre la mesa. No queremos empates. Queremos ganar las partidas. Esto es lo que está diciendo ahora el equipo de Movistar Riders. Es real. Y Vanetics es quien le acaba de dar la partida. Ahora mismo al equipo de Movistar Riders. Esta partida acaba de acabar porque a Imanetics le han dejado libre y ha hecho lo que le da la gana. Este es el único momento que tiene el equipo de Movistar para ganar. Error garrafal porque lo han vuelto a tirar todo sobre quien no era. No han matado a nadie. Se han vuelto a no entender el artifacts. Cuidadito. Cuidado con el ojo ninja. Que el combo ha sido brutal. Jon Arnau que está persiguiendo a todo el equipo de Movistar Riders. Están súper tocados. Cuidado. Mira el ojo ninja. El flash perfecto. Esto va a ser tres kills que se va a llevar el equipo de Arctic. Ahí está esa ruedita. Mola cuando llega esa ruedita. No, porque viene como muy despacito. Pero sabes que te va a aplastar porque es un tarjetable. No la puede fallar. Imanetics que tiene que huir. Usará esa piña explosiva. Y el equipo de Movistar Riders que la vuelve a liar. ¡Ay, cuidado! Jon Arnau. ¡Aaau! No, simplemente se la corta. Yo hubiera tirado toda la ulti ahí. Matar Imanetics hubiera sido super worth en este momento de la partida. ¿Por qué no se ha tirado? Porque a lo mejor no tiene ninguna prisa por hacerlo. Le quedan todavía 18 segundos, etcétera, para que aparezca todo el mundo. Y ahora mismo lo que tampoco tiene Jon Arnau es el teleportar. Todavía le queda un poquito para conseguir ese teleportar. Situación otra vez crítica. El equipo de Movistar Riders estaba demasiado cerca. Y eso ha permitido que Gragas haga un poquito de magia. Pensábamos que la partida estaba terminada. Pensaba que la partida estaba verdaderamente terminada. Y ahora lo que tiene que hacer el equipo de Movistar tendría que haber ido detrás de Arctic rapidísimamente. Para intentar conseguir una kill y forzar varón. Pero es que eso es lo que tenían que hacer. De todas formas, se siguen haciendo Arctic. Estas peleas un poquito pobres. Pero el Ojo Ninja, que lo hemos criticado bastante a lo largo de la serie. Ha hecho una maravilla ahí, parando ese ataque por parte de Movistar Riders. Y ahora el equipo de Arctic, que está respirando tranquilo. Porque es como, chavales, no os preocupéis. Que todavía tenemos la partida de nuestra parte. Y evidentemente tiene la partida de su parte. ¿Qué acaba de hacer? ¿Y ese Rappel? Bueno, yo creo que se ha asustado un poquito de la presencia de X-Steel. Y ha decidido usar el Rappel ante la inminente llegada de una Ultimate. Cuidado porque no está X-Steel. Quieren empezar. Están con el varón a mitad de vida. Vamos a ver el equilibrador, que no es muy bueno. Tiene que incluir el equipo de Movistar Riders. Les han parado. Pero el equipo de Movistar Riders, que de momento no está perdiendo nada más. Aparte de un poquito de vida. Se tienen que echar para atrás la bola que impacta sobre X-Steel. Y ya no duelen tanto estas bolas de Jace a este minuto de la partida. Ya se empieza a notar. Está apareciendo por ahí el señor Gragas, el señor Lucian, etc. Quieren provocar. Lo que está haciendo todo el rato el equipo de Arctic es provocar un poquito. Es como chavales, sabemos que esto es un problema. Así que nos vamos a quedar aquí. Teleportar, que ha tirado el equipo de Arctic para el equipo del señor Jon Arnau para proteger las torres de Nexo. No quiere que le pase lo que le ha pasado a Movistar. Pero no tienen decisión. No están seguros. Saben que las teamfights no les están saliendo del todo bien. Que están sucediendo las definitivas un poquito a su manera. Pero van a volver a ellos. Ay, 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 que empieza en el varón. No les están viendo ahora mismo. No se está dando cuenta. Mira, Hero está arriba. Ni siquiera se lo huele. Tienen un guard. No, pero lo están tapando con el guardián de visión. No nos cambies la cámara ahora, por favor. No nos cambies la cámara. Ahí está. Se lo llevan el equipo de Arctic. Creo que solo nos estaban cambiando la cámara a nosotros. Así que ese grito ha sido porque nos las han movido. Por si alguno se pregunta por qué. Y nada, Movistar Raiders que se condena a defender. GL Inisport. Tenía que defender. Estaba al igual que Arctic ha enviado Jon Arnau a defender la torre de abajo. Que le queda nada. Es decir, si os fijáis, la segunda torre de Nexo del equipo de Arctic le queda prácticamente nada. El inhibidor de la torre superior que ha caído después que la torre de medio de Movistar. El inhibidor. Así que todavía tiene un poquito más de hueco. Cuidadito porque ha quedado el ojo. Cuidado con el ojo, ninja. Otra vez. ¿Por qué te echas adelante con ese varón? Los escudos que son brutales. Esbenzos que está delante de todos. Aguanta muchísimo la ultimate. Se está como ralentizando mucho. Y skill que se lleva el equipo de Arctic. Oh, Jon Arnau perfecto sobre Ivanetti. Lo han derreteado. Mikiru. Mikiru que la puede liar. Se tira el Zonias pero el daño no es suficiente. Están persiguiendo a Zimoriko. Zimoriko que se lleva uno. Y cuidado porque no se puede llevar a este giro. Pero Arctic está intentando terminar la partida. Tienen que vaquear. No sé si les va a dar tiempo. Se van a intentar rusear el Nexo. Esto lo van a intentar terminar. Arctic que se va a llevar la partida. Quieren pegarse. Cuidado porque todavía se están peleando. No, no va a ser partida. Claro, debería. Ahí está. Es partida que se lleva Arctic. Y empate para Movistar Riders. Como si de una maldición se tratara. ¿Qué pone ahí? Hay los drows pero con un... ¿Drows? ¿Qué significa drows? Drows empates. Ah, ¿no te gustan los empates? Hombre, a Movistar sí. A mí, bueno. A Movistar Riders. A Movistar no le tiene que gustar nada. Bueno, el equipo de Movistar me refiero. Vamos a ver la última pelea. Y wow. Esto, esto, wow. Esto, wow. Y tenemos la última pelea. Estaba el ojo niña por ahí en medio. Me gustó el chiste. Conseguían cazarlo. Y... Pero este tiene un escudo impresionante. Ha tenido un fíjate... Yo qué sé, lo digo en argentino porque es como... Como menos dramático todo. Mystics se metía en un follón. No conseguían llevárselo con ninja. Lo gastaban todo sobre él. Y Vanetics buscaba a X-Steel. Que está bien buscar a X-Steel. Pero no puedes meterte ahí sin ver... Sin tener en cuenta dónde estaba Malphite. Se ha vuelto a poner en una posición muy mala. Y... Y con eso han perdido ya todo el daño. El Nexo no tenía torre. Y ya está. Vamos a ver aquí el daño un poquito de la partida. Mientras se siguen pegando en nuestras... En nuestras cabezas la lucha sigue. En nuestras cabezas la lucha sigue ahí. Bien fuerte la lucha. Es la grieta del invocador. Aquí la grieta... ¡Claro! ¡Nunca termina! ¡Ah! Pero... Es que... No lo sé. Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? Se ha equivocado el equipo de Movistar Raiders. No ha sabido elegir... No ha sabido tomar decisiones. Y mira que Artic Gaming estaba teniendo peleas. Sí. Pobres, ¿eh? Las peleas de Artic Gaming estaban siendo pobres. Y la mayoría de la... Es que le han permitido coger oxígeno en las dos partidas de la misma forma. Haciendo una especie de base race un poquito raro. Ya desde la composición estaba mala cosa. Desde la composición estaba mala cosa porque no tenías tanque. Y el problema es que... Era muy fácil ejecutar la composición del equipo de Artic. Y ya vimos la semana pasada que ha funcionado. No es la primera vez que le pasa esto al equipo de Movistar Raiders que por culpa de una elección de composición no han acertado. Que deje el equipo de Movistar Raiders de una vez de priorizar a la de Carrey. Stop priorizar a la de Carrey. Movistar, stop.